La Corte Suprema de Panamá analizará el próximo lunes la solicitud de defensa del ex presidente Ricardo Martinelli sobre la prescripción del caso de los indultos. En 2010 el exmandatario otorgó indultos que fueron declarados nulos por la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con los requisitos que se establecen para otorgar este beneficio para los condenados, como por ejemplo el tipo de delitos o la falta de una condena firme. Además de este caso Martinelli enfrenta otros procesos ante la justicia panameña. Uno de ellos es el de las escuchas ilegales por el cual se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de una extradición. Ante la justicia norteamericana el ex presidente ha intentado lograr su libertad alegando persecución política. Sin embargo los intentos no han sido positivos. Según la defensa Martinelli retornará a Panamá en el mes de abril.